Yo soy Venezuela, mi patria querida, que lo libero mi hermano fue si vos volví a Yo soy Venezuela, mi patria querida, que lo libero mi hermano fue si vos volví a Puro Bolívar un día, en el territorio romano, que lo libero mi herida, que lo libero mi herida Puro Bolívar un día, en el territorio romano, que lo libero mi herida, que lo libero mi herida Yo soy Venezuela, mi patria querida, que lo libero mi hermano fue si vos volví a Puro Bolívar un día, en el territorio romano, que lo libero mi herida, 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 que lo libero mi herida. Yo soy Venezuela, mi herida, que lo libero 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 mi herida Pero me distinto cuando mi corazón llegó en mi sangre la prueba del mar.